Yo espero que no sea el caso de Alejandro Sanz, porque vaya que es un gran artista y es amadísimo por muchas partes del mundo. Oigan, y fíjense que en otros temas, Cristian Odal se presentó en la Ciudad de México, estuvo allá en la Ciudad de México Alejandro Sanz, se estuvo presentando y que le fue muy bien, que le fue muy bien a Alejandro Sanz, y miren nomás. Ay, perdón, Cristian Odal, ya ven que yo todo confundo. Cristian Odal se presentó en el Foro Sol y le fue súper bien, chicos. Y fíjense, no podemos poner el audio en los videos porque obviamente nos penaliza porque no tenemos el derecho de las canciones. Entonces, fíjense nomás, primero que nada, muy contento porque la señora Ángela Aguilar estuvo con él, estuvo con él ahí echando palomazo, llevaron a Ángela Aguilar. La verdad que Cristian Odal que estuvo espectacular, me dijeron que Cristian se lució, que ofreció un conciertazo, que brilló como la gran estrella que es, que estuvo increíble, que cantó palísimo, que convivió con el público, que se le ve entero, que se ve muy contento, que en ningún momento que andaba a lo mejor con unos copitas de macero, que se veía espectacular Cristian Odal. Me invitó a Ángela Aguilar, arrasó, el Foro Sol, fíjense. Ahorita les digo, este, para cuántas personas, y llenó, eh, este, por ahí me estuvieron diciendo que estaba teniendo problemas en vender en el Foro Sol. Yo no lo creo así, yo creo que le fue muy bien. Y miren nomás, ahorita les digo, este, a ver, cuántas personas estuvieron en el, en el recinto. Que fíjense que este dato no lo saqué, no lo saqué. A ver, Foro Sol, reunió a 60 mil personas. Imagínense nomás 60 mil personas. Cristian Odal, imparable, también en Madrid le fue súper bien, le fue súper bien a Nodal, y nos da mucho gusto. También otra de las invitadas, pues a la que pasara, y no solamente a que cantara, sino a que le diera pasión, carnal y beso, fue nada más que su querida Casú. También Casú, eh, estuvo en el escenario, se dieron un mira nomás el, están en espera de su beba, ahí estuvo Casú acompañándolo, le dio un tremendo beso. Por un momento se subió, salió al escenario, le dio el beso, y se regresó la calle. Ahorita Nodal anda feliz con la llegada de su beba, eh, o sea, se ve, aquí es cuando vemos el semblante de alguien que anda contento, y que anda, pues muy, muy, este, feliz con todo lo que le está pasando en la vida, y aquí Nodal es una prueba de esto. 60 mil personas, imagínense, llenarlo, está cañón. 65 mil más o menos estuvieron por ahí, me están dando el dato. Nos da mucho gusto que le haya ido muy bien a Cristian Nodal. Y otra que también estuvo ahí, Juana Bárbara, digo, no hay video de esto, pero ahí estuvo Juana Bárbara también, quien estuvo con Nodal, ahí se para darle, este, estuvo ahí también el señor Pepe Garza, estuvo también Oscar de la Mafia, no, mucha, mucha gente estuvo acompañando al señor Cristian Nodal en este concierto, que fue todo un éxito, éxito y bien, Nodal, nos gusta verte así, nos da mucho gusto, que te ha ido espectacularmente, mi compadre. Mira, dice Oscar Inch, Alejandro Sanz se entregó al maligno a cambio de su éxito. Pero, chécate la simbología extraña que usan sus discos y fotos, es un alma perdida desafortunadamente. De eso yo no te lo discuto, la verdad yo sí creo que muchos famosos por obtener el éxito que tienen hacen cosas. Y si ustedes ven el video de, perdona vida mía, o sea, sabes lo que siento, aquello que me dice, se llama la canción, habla, habla de, de hecho, todo el video trata de un ritual, si ustedes lo ven, se llama aquello que me diste, de un ritual en donde expresan, en donde se puede ver notoriamente que Alejandro Sanz empieza a entrar a estos grupos malignos, en donde por tu alma, o sea, por el alma del artista le dan todo. Entonces, ahí se ve incluso cómo está como atrapado en un triángulo. Vean, no, hay mucha simbología y está bueno este video. Yo te lo creo, Oscar Inch, totalmente, yo sí estoy de acuerdo contigo, pero bueno, eso pasa porque quieren tener tanto éxito, fama, dinero, llenar estadios, creen que eso es la felicidad, te la dará un ratito, después te das cuenta que cuando ya tu alma no pertenece, al que debe de pertenecer, que eso es al Señor Jesucristo, ahí empiezan las desgracias. Pero bueno, dice por acá, ahorita leo los mensajes de todo lo que me están poniendo de las intimidaciones que nos están haciendo los youtubers, en un ratito más las leo, querido público, porque quiero, no quisiera que alguien me, o sea, yo luego leo los comentarios sin filtro, o sea, si es bueno o malo, pues ahí saldrá, pero yo los leo para que no piensen que nada más leo lo bueno. Sí creo que tengo que ser muy cuidadoso, ustedes saben que tenemos una restricción, que hay nombres que no podemos mencionar, y no me gustaría que ustedes, por el afán de poner algo bonito o algo que ustedes piensan, yo caer en una imprecisión y decir uno de estos nombres y yo me termino un problema, entonces prefiero ahorita como que, ¿no?, mantenerme muy al margen de leer tanto comentario para no meterme en un problema, pero bueno, por acá dice, por ejemplo, buenos días, Micho Hermoso, bendiciones, María Coronado, Paulina de honor. ¡Gracias!